Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Millonario, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es la número 7. A continuación, nuestra segunda balota es la número 8. Seguimos con nuestra tercera balota. Repite, es la número 8 y nuestra cuarta y última balota. Mucha atención al número ganador. Es la número 1. 78-81 es el Chontico Millonario por hoy miércoles 5 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos a las 6 y 59 en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.